Pongan cuidado muchachas Pongan cuidado muchachas Pongan cuidado muchachas Pongan cuidado muchachas Oye Jorge, ¿por qué te siguen diciendo loco, eh? Porque luego yo le subo y luego otra vez le bajo Para remer para abajo, para abajo y para arriba Porque luego yo le subo y luego otra vez le bajo Para remer para abajo, para abajo y para arriba ¡Suscríbete al canal!